Se le cerraron el puesto de empanada, ella había dejado a una mujer encargada, esta mujer le cuenta que el único que se acercó al puesto de empanada y que quedó solo fue Isidro, así que cualquiera normalmente pensaría que fue él. Lucio al saber que su esposa está embarazada le dice a Evaristo que le ayude para rescatarla, este le dice que tiene a cambio, Evaristo le ofrece su casa y sus chivas, está a punto de quedarse sin nada. La ex amante de Pedro llega hasta la universidad y habla con una de sus hijas, también veremos como Michelle por fin toma la decisión y le termina a Pedro, ella piensa que es porrigo y aunque si lo es, este se pone muy furioso. Pedro y su ex amante se reúnen en un lugar exclusivo para hablar, este le dice que perdió su matrimonio y que lo único que quiere y que le preocupa es recuperar su hogar, esta mujer empieza a llorar. Araceli llama a Michelle y le dice que dejen pasar a Rigo porque ella no quiere que haga sufrir a su hijo por la diferencia de extratos.